... Hola, buenas tardes. Lo primero, me gustaría dar las gracias tanto a Cerca, Cultura y a todo el equipo como al resto de personas que han presentado estos proyectos que me parecen absolutamente maravillosos y de los que continúan aprendiendo. Bueno, estamos encantados de terminar por el principio. ASITEX somos una entidad que se dedica a la infancia y la juventud, a trabajar por los derechos de acceso al arte de la infancia y la juventud desde las artes escénicas. Aquí os dejo una frase que normalmente empezaríamos con una frase de Francesco Tonucci, pero hace poco descubrimos esta frase que define muy bien un poco el porqué de nuestro trabajo. Es una frase de Luis Gluck, una poeta recientemente fallecida, que dice, miramos el mundo una sola vez en la infancia, el resto es memoria. Si el derecho de acceso al arte y a la cultura es especialmente importante para el desarrollo de las personas, cuando hablamos de niños, niñas y jóvenes, es fundamental. Es en los primeros años donde primero se debería garantizar esta formación y esta experiencia artística. Muy brevemente os cuento que ASITEX es una red internacional que trabajamos en alrededor de 90 países. Estamos estructurados a través de centros nacionales y de redes temáticas. Es una red que nació en el año 65 con la idea de intercambio, investigación, difusión y de fomentar el desarrollo de las artes escénicas para el público infantil y juvenil. Nuestra misión se fundamenta en el artículo 31 de la Declaración de la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que dice, los Estados partes respetarán, promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural, artística y participarán en oportunidades apropiadas en condiciones de igualdad de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento. En el 2019 se situó el foco a nivel internacional en la accesibilidad y la inclusión y se creó la Red Internacional de Artes Inclusivas, que es una red que trabaja dentro de la organización de Asitech para intentar inspirar, promover y compartir. Y al mismo tiempo fomenta en los creadores que creen un arte audaz e innovador que aproveche el potencial artístico de la inclusión, que incluyan en nuestros teatros, aulas y escenarios para que sean accesibles a público y a artistas de todas las capacidades y a entablar un diálogo local y mundial en torno al tema, a menudo tabú, de la discapacidad en el arte. Os voy a traer tres proyectos de accesibilidad desde la creación a nivel internacional. Podríamos haber escogido otros muchos y podríamos haber ido a proyectos nacionales que se han presentado aquí en las mesas de debate anteriores, pero os hemos querido traer tres ejemplos que suponen un cambio en la visión de lo que es dirigirse al público infantil y juvenil, especialmente con diversidad o discapacidad. El primero de los ejemplos que nos gustaría traer es el de Dalia Azzin, que es una artista serbia, con su espectáculo que acaba de estrenar que se llama Fields of Tender. Dalia empezó en el año como 2006, pero es en 2012 cuando se muda a Suecia, que empieza a hacer un trabajo de investigación muy profundo entre lo que es la coreografía dirigida a público de primera infancia, de cero a cinco años. Pero luego además tiene algunos aspectos, me he traído la chuleta porque si no se me olvida, que definen su creación. La noción de coreografía como práctica expandida, la creación de espacios inmersivos, la interrelación sensual de cuerpo, mente y entorno, la participación del público como práctica estética politizada y el intercambio mutuamente influyente entre intérprete y público. En su último espectáculo, Dalia lo que propone es un espacio inmersivo que se fundamenta en la imaginación a través de la ternura, el cariño y el amor, con estas estructuras que veis de distintos materiales. Ella no propone un espectáculo con una duración determinada, sino que está abierto durante horas en las que el público puede entrar y salir libremente. Es un espectáculo que está dirigido a primera infancia y a personas, niños, niñas y jóvenes con diversidad. También sus familias. Es un espacio al que se puede acceder libremente, al que invita a participar. Y hay unas coreografías que no están predeterminadas. Los intérpretes tienen un profundo conocimiento de las necesidades del público al que se dirigen y van mutando el espectáculo en función de las necesidades del público. Lo cual nos parecía como muy interesante ese cambio de mirada partiendo de la creación hacia este público. También tiene una serie de vídeos interactivos. Como veis, el público interactúa con los intérpretes. Está lleno de texturas, de sensaciones, de exploraciones. Lo que intenta es abrir un espacio de libertad y de seguridad para todo tipo de público en el que pueda explorarlo libremente. Aquí os dejo algunas imágenes. Os dejo también unos QRs. Tiene un trabajo de investigación y un discurso realmente fabuloso. Os invito a que lo reviséis porque es sumamente interesante. Si partimos además de la base, es decir, lo que estábamos hablando de la accesibilidad y la inclusión, vivimos una sociedad en la que el hecho de... ser infancia y ser juventud ya es una causa de exclusión social. Entonces, que haya estas propuestas que abran la participación de niños, niñas y jóvenes supone un cambio realmente importante para ello. Otro de los espectáculos que os traemos, o los que nos gustaría comentar, es Playful Tiger, de una compañía escocesa que se llama Barronland Ballet. Esto es un espectáculo más acotado, sí que tiene una duración determinada y tiene una escenografía que es la que estáis viendo en la imagen. La verdad es que es un espectáculo realmente impresionante, es un espectáculo dirigido especialmente a personas con TEA. Los bailarines interactúan con el público, el público tiene la libertad igualmente de tomar la escena, de interactuar, y es muy bonito ver cómo gradualmente el público se hace partícipe del espectáculo y termina en la escena bailando con los intérpretes. Hablando con las familias que habían participado, era muy bonito ver la sensación que tenían de que no han sido unos meros espectadores y que no son partícipes de la propuesta que han visitado. Todo esto se consigue gracias a que hay un profundo proceso de investigación y de formación de los intérpretes. Es una creación que está muy pensada para este tipo de público, está muy acotada también, creo que pueden participar máximo ocho personas más sus familiares y sus acompañantes a partir de siete años. Aquí os dejo algunas imágenes, es un espectáculo realmente bonito y muy emocionante de poder verlo. Y luego la tercera propuesta en cuanto a creación que os queríamos traer es Hola, Pies y Manos, o Hola, Manos y Pies, mejor dicho, de Animal Religion. Ellas son una compañía de Cataluña. Es una compañía que no es específicamente de infancia y juventud, es más, este espectáculo es la adaptación de un espectáculo que se llama Las Ideas Vuelan, que es un espectáculo que crean para público infantil de dos a cinco años a petición del Festival El Petit, que es un festival en Sabadell que es referente absolutamente en el trabajo para primera infancia. Y ellos primero generan este espectáculo y luego empiezan una investigación con centros educativos, con asociaciones, para conocer este público y crean este espectáculo. Es un espectáculo que empieza acotando el espacio a través de una línea de luz. Es un espectáculo en el que la luz, la música y las acrobacias de Kim Girón en el centro estructuran hasta la mitad del espectáculo y en un momento determinado esa barrera se vuelve a romper y abren la participación de niños y niñas. Ellos además, en esta investigación que hicieron y en esta adaptación del espectáculo, realizaron la guía visual del espectáculo, que es una ayuda enormemente valiosa para las personas para que puedan saber a lo que se van a enfrentar, cómo comportarse y cómo acceder. Y luego, a lo mejor si voy muy rápido y me queréis hacer alguna pregunta, me decís, pero os traíamos cuatro propuestas de festivales y de espacios. Hemos seleccionado, como veis, tres de ellos son del Reino Unido, porque creemos que ahí hay un trabajo específicamente para infancia y juventud en artes escénicas referente. Pero empezamos con Safe Place. Safe Place es un festival en Israel específicamente creado para público con necesidades especiales, especialmente con universidad funcional y niños TEA. Es muy interesante este festival, aunque es más pequeño por ser específico para este tipo de público y porque acometen una labor también de formación y de difusión y acompañamiento a creadores y artistas de todo el mundo. Está muy vinculado al territorio y al trabajo con las familias. Tienen talleres, tienen formaciones, es un festival que, bueno, ahora con una situación realmente compleja, pero es un festival muy, muy interesante. Otro de los festivales que nos gustaría mostrar, ya os digo que son ejemplos referentes, pero que podríamos haber utilizado otros muchos. Imaginate Festival es un festival en Escocia, es una de las citas obligadas dentro del circuito de festivales de artes escénicas para infancia y juventud. Cada año acuden más de 300 delegados internacionales para ver la programación que proponen. Es un festival que tiene absolutamente dentro de sus objetivos la accesibilidad, el trabajo con la comunidad a la que pertenecen. Tienen un trabajo profundísimo con entidades sociales, con escuelas, toda su programación cuenta con espectáculos, aparte de ser accesible arquitectónicamente, cuenta con espectáculos con interpretación del lenguaje de signos, relax performance, que luego os pongo un poco la definición porque muchas veces nos preguntan qué es eso de las funciones relajadas. Cuenta con espacios seguros para que las personas puedan salir y aislarse acústicamente en el momento en el que lo necesiten. Estas son las escuelas con las que están vinculados. Tienen un proyecto específico con una escuela con niños y niñas con diferentes necesidades con los que trabajan durante todo el año, aunque el festival se celebra durante unas fechas muy concretas. es un trabajo muy continuado que creo que esto es una de las cuestiones fundamentales, tanto para espacios como para festivales. Salía antes en los comentarios, el trabajo para este tipo de públicos es un trabajo que no es en una función, es un trabajo que tiene que estar dentro del propio ADN del proyecto. También hacen otras labores muy interesantes como es el acompañamiento y la formación a creadores, creadores con y sin discapacidad para público infantil con y sin discapacidad. Hay como una especie de becas durante la celebración del festival y apoyan la creación de este tipo de espectáculos y la investigación en torno a la creación para, ahora creo que están trabajando en la creación para públicos para personas sordas, por ejemplo, con un artista sordo y un artista ciego. Y luego tienen un proyecto precioso que además me parece fundamental y que viene muy al caso del título de la ponencia de hoy, que es este proyecto que lo que hace es vincular a los niños y niñas de su territorio para que ellos en colaboración con los artistas y el festival trabajen en la co-creación de espectáculos que luego se mostrarán en el festival. Es un proyecto de duración de tres años que nos parece muy interesante porque en el caso de la infancia y la juventud muchas veces nos falta una pata muy importante y es darles voz. Si no les damos voz difícilmente podemos trabajar para nadie. Y luego traemos dos ejemplos de dos teatros en Londres que es el Unicorn Theatre porque son ejemplos que ya llevan muchos años que tienen la accesibilidad y la inclusión absolutamente dentro de su programación. No es una cuestión que hayan hecho no son proyectos momentáneos que intenten poner en marcha sino que son proyectos absolutamente asentados. son teatro pero también son compañía son creadores tienen un montón de trabajo comunitario. Aquí os pongo un ejemplo de la página web todas sus producciones tienen funciones accesibles con audiodescripción con subtitulado con interpretación a lengua de signos tienen relax performance tienen tours tours táctiles para conocer cómo es el espacio tienen guías visuales de cómo es el espacio para que la gente pueda conocer antes de atender al teatro puedan conocer qué es lo que se van a encontrar también todos los espectáculos tienen esas guías visuales un poco similares a las que hemos visto de Animal Religion tienen también incluso en el momento en el que compras la entrada la disposición de las entradas el público puede decidir la manera en la que mejor le conviene sentarse no hay una asignación sino que puedes decidir sentarte delante sentarte detrás o al lado un poco buscando la mejor condición posible para el público y tienen una de las cosas fundamentales que solo comparten los tres y es una profunda formación de la atención de públicos esto muchas veces detectamos que es una de las carencias fundamentales que las personas que van a recibir al público sepan perfectamente cuáles son las necesidades que se pueden encontrar y que pueden estar a su disposición para atenderles Chicken Set es una compañía que nació en los años 70 que tienen un teatro son referentes ellos dicen que es un teatro para absolutamente todo el mundo tienen cuestiones muy muy bonitas porque están muy 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 implantados en la comunidad en la que se encuentran tienen una compañía inclusiva con personas con discapacidad y sin discapacidad tienen una escuela que va desde los seis años creo hasta personas adultas tanto con y sin discapacidad el personal propio también es un personal inclusivo y tienen por destacar algunas de las cuestiones en este proceso de formación han llegado a desarrollar un grado propio en artes escénicas inclusivas lo cual nos parece bueno que es un espejo al que mirarnos y reflexionar mucho sobre ello aquí os dejo algunas imágenes os he querido traer algunas imágenes como para que terminásemos un poco menos aquí os dejo la definición que creo que es Chicken Set la que lo da de lo que es una Relax Performance las funciones relajadas están abiertas a todo el mundo pero ayudan especialmente a los niños con necesidades adicionales están diseñadas principalmente para ayudar a las personas con autismo dificultades de aprendizaje u otras necesidades sensoriales de comunicación ofreciéndoles un entorno más relajado en el que disfrutar del espectáculo en una función relajada no hay problema en moverse en hacer ruido o en salir de la sala esto es un cambio no solo para las personas que atienden con esas necesidades sino también para las personas que asistimos a los espectáculos y que nos tenemos que replantear la manera en la que nosotros asistimos al teatro y nos parecía muy interesante nosotros lo que detectamos especialmente en nuestro sector es que existe una falta de información una falta de información de desconocimiento principalmente estamos trabajando y esto es un poco la línea de trabajo que hemos abierto recientemente para intentar ayudar a que esto deje de ser así hemos creado una página web que lo que pretende es mapear este tipo de prácticas este tipo de entidades sociales y de entidades culturales que trabajan de una manera accesible e inclusiva en torno a las artes escénicas para infancia y juventud acabamos de sacarlo la idea es que aquellos proyectos que quieran participar puedan darse de alta directamente subir espectáculos subir sus proyectos un poco como un espacio de reflexión conjunta para preguntarnos cuáles son las cuestiones que nos quedan por hacer que tristemente son muchas pero al mismo tiempo se nos plantean unos retos realmente motivadores y así rápido ya termine tan solo terminar bueno tan solo decir que bueno que es un camino que creo que es un camino que tenemos que recorrer conjuntamente que estos espacios permiten el encuentro la reflexión conjunta y invitaros a que nos pongan ahí en contacto que estaremos encantados de intentar buscar todos aquellos caminos que puedan llegar a unos objetivos que creo que todas las personas y todas las entidades que estamos aquí compartimos así que mil gracias de nuevo a Cerca Cultura quedate aquí conmigo cerrando muchísimas gracias a todas a todas por estar aquí bueno esperamos que os haya gustado la jornada que nos llevemos esa reflexión ahora que os decíamos al principio cuando salgamos por la puerta muchísimas gracias por supuesto a todos los participantes que habéis estado acompañándonos durante toda la mañana y sobre todo muchísimas gracias también por haberos adaptado bueno a estos pequeños desfases horarios que hemos tenido y muchísimas gracias también a los ponentes a los participantes por haber ido ajustándonos también a los tiempos así que nada esperamos poder veros el año que viene muchísimas gracias aplausos gracias 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 gracias